No, 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 no. Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. No te angusties. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? Nada que onda contigo. ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Y mucho sufrí yo. ¡Ay, cómo sufrí yo! ¡Cada vez que yo! Pumba, no enfrente de los niños. Perdón. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. Sí, canta. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!